A partir de este sábado podrás ver programas nuevos de 4 Ruedas y Moral 2014, no te lo pierdas. Este es el pueblo de Mucutuí. ¿Y cómo es su pueblo? Bueno, este es un pueblo muy re bonito. Lo que tienen al fondo se llama El Caballón, la segunda montaña más alta de los pueblos del sur. Yo te quiero explicar algo, lo que yo hago. ¿Qué es lo que tú haces? Hago muñecos y a veces con reciclaje. Entonces somos novios, ¿no? Definitivamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ruedas y Moral, con Jorge Díaz. ¡Y los de los días! Ajusta el cinturón, agárrate bien ese volante y 4 Ruedas y Moral te llevará a recorrer los mejores paisajes de Venezuela y del mundo. Este sábado y este domingo a partir de las 11 de la mañana, 4 Ruedas y Moral en Mucutuí por la tele.